Una nueva muerte violenta se registró en las últimas horas en zona rural de Yondón, en el departamento de Antioquia. Contra un líder comunitario de quien se conoció, respondía al nombre de Víctor Morato. La Policía Nacional se pronunció ante este hecho criminal. Bueno, especialmente en el corregimiento del Tigre, se presenta el hecho donde un cuerpo sin vida se encuentra al lado de una motocicleta. Al llegar las unidades de policía uniformada, unidades de policía judicial, se percatan del hecho en el cual esta persona al parecer fue impactada durante dos veces. Se hacen las diligencias de levantamiento con Policía Judicial Sijín y de eso se desprende ya una investigación como tal. Esto hace parte, el oxiso corresponde al presidente de Junta de la vereda La Rompida del corregimiento del Tigre. En estos momentos son materia de investigación. Esta persona no presenta ninguna situación de amenaza anteriormente. Dentro de las primeras recolecciones de testimonios que se dan, había salido alrededor del mediodía a dejar a uno de sus familiares y posterior a eso ya iba de regreso aproximadamente en un trayecto de una hora a hora y media donde finalmente residía esta persona. Los uniformados aseguraron que no hay capturas porque hasta el momento no se tienen mayores pruebas sobre este crimen. Muy seguramente si tuviéramos conocimiento tal, como lo hemos hecho en otras ocasiones, ya tendríamos capturas. De saberlo, pues estaríamos informando y de saberlo tendríamos en estos momentos ya un resultado positivo. Sin embargo, vamos a continuar en las labores propias. En estos momentos tenemos una comisión judicial en el corregimiento del Tigre, tratando de recopilar algunos testimonios, tratando de aportar o recoger algunas pruebas que pueden haber quedado en el lugar. Descarta la policía cualquier hipótesis sobre la muerte de este dirigente comunal. No, en estos momentos no tenemos ninguna hipótesis, teniendo en cuenta la situación, repito, que se presenta en un sector rural. Esta persona no había dado muestra de alguna situación de amenaza, no era una persona que estuviese inmiscuida en algún tipo de problema ni nada de eso. Por el contrario, hemos recibido hasta el momento muy buenos comentarios. La misma investigación que en este momento se desarrollará dará algún tipo de resultado. Por eso hoy estamos haciendo énfasis y más tratándose de un líder comunal. Tenemos una comisión judicial en este corregimiento. Durante lo que va corrido este año son varios los hechos violentos que se han presentado en Yondón, el departamento de Antioquia, que han dejado dos personas muertas.